Hola a todos, mi nombre es Fernanda Carmejado. Digo mejado ahora porque si no mi mamá se enoja, así que yo soy mejado. El día de hoy voy a tocar un tema, un dilema ético que lleva muchísimos años y es si el ser humano, o el hombre como decían antes, pero es el ser humano, ¿es naturalmente bueno y se vuelve malo? ¿O nace malo y simplemente por naturaleza finge ser bueno? Bueno, esta es un debate de Rocío y Maquiavelo. Básicamente Rocío dice que es bueno y la sociedad lo corrompe y Maquiavelo dice que es malo y se hace el bueno. Bueno, mi postura es llenamente bastante larga, de hecho voy a empezar a hacer podcast porque esto va para charlar un montón. Y es que apunto más lo de Rocío, porque uno cuando nace un bebé no tiene maldad. Es la crianza de los padres o del cuidador lo que imprime los sesgos y, digamos, lo moralmente bueno o malo. Pero en sí la sociedad condiciona de qué es bueno o qué es malo. Un niño que se cría en la selva, onda tarzán, va a pensar que matar animales y comérselos está bien porque es parte de su supervivencia. En sí lo innato de un bebé es buscar el pecho de la madre para satisfacer su necesidad de comida y de supervivencia. O sea, nosotros si hubiéramos nacido en la selva y no tuviéramos lenguaje como los nendertales, lo único que haríamos es buscar reproducirnos, cazar, comer y dormir. En definitiva, necesitamos un lugar donde dormir, calor para no morirnos de frío y comida y agua. Y es algo que aprendí por las malas porque cuando estuve en la policía, básicamente lo que necesitábamos éramos eso, un abrigo para no pasar frío cuando formábamos afuera para cantar aurora, la cama para dormir, agua, mucha agua, comida. Eso de socializar y aprender era medio secundario. Pero con decirles que no nos dejaban usar reloj y nos teníamos que guiar por el sol, no me van a creer, pero era así. Pero bueno, básicamente lo que yo considero es que el hombre nace bueno, o el ser humano nace bueno y se huele malo por la sociedad. ¿Por qué no creo que sea malo por naturaleza? Porque genéticamente no creo que un bebé nazca malo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Me lo dejan en los comentarios? Mi nombre es Fernanda Cader Mellado. Un abrazo.